Hola y buenos días a todos. Pues aquí nos encontramos en la finca de la Loma Los Molineros y como veis vamos a proceder al injerto con yema frigoconservada. ¿Estáis viendo? Pues el hacer estas yemas frigoconservadas puede traer muchos problemas, pero os voy a dar unos pasos a seguir para que si vosotros queréis hacerlo, con el tiempo podáis y aprendáis y que os salga bien. Una cosa que hay que tener presente sobre las yemas frigoconservadas es que estas yemas son como los huevos. Los huevos de las gallinas, si tú vas a echarle a una llueca y vas a por ellos con una bolsa de plástico, no con una cesta, pues con tener los huevos digamos una horilla, 20 minutos en una bolsa de plástico se abortan. ¿Por qué? Porque el huevo es un organismo vivo, al igual que la vareta, que si no respira no vive, entonces muere. Entonces este año hemos tenido una prueba que ha sido envasar al vacío las yemas y claro al envasarla al vacío esa yema no respira. Pues todas las yemas que se han envasado al vacío han muerto. Yo como las yemas siempre las envaso con papel de film, luego le pongo una capa de aluminio y un cartón, una bolsa de cartón. ¿Por qué? Porque el hielo en la madera, tanto en la piel como todo, quema y también mata. Entonces hay que tener las fresquitas pero abrigar. Es una cosa contraria a lo que debería de ser, pero se ha podido observar y ver que es así, que si no lo hacemos así también la yema muere. Luego a la hora de sacarla hay que tener presente que la vareta está viva, pero con la cosa de que al haber pasado tanto tiempo, porque este injerto se podía haber hecho a último a mediados de mayo, cuando el tallo de la planta empieza a endurecer y cuando el rango de temperatura está entre 15 y 35. Y si hay un rango que sea lo más corto posible, entre puntas, pues mejor. Entonces, a la hora de sacar la vareta nos encontramos de que está seca y no despega. Y en mi técnica, pues echarla el tiempo necesario en agua. Se le puede echar siempre unas gotillas de agua oxigenada, porque oxigena mucho el agua y hace que la vareta engorde antes, que la piel ensanche y empiece a desprenderse bien. Luego, de esa forma, pues podemos desprender la piel como si fuera un injerto de primavera. Pero claro, siempre hay que echarla a remojo y cada 12, 13 horas ir mirando cómo va evolucionando, porque si nos esperamos más de 48 horas, la yema ya empieza a encenderse y empieza a morir. Entonces, hay que encontrarle el puntillo y cuando tenemos ese puntillo, pues ya sacarlas para injertar. Yo como veis, el puntillo ya se lo he encontrado. Aquí veis una de las pruebas que he hecho, para ver si ya despegaba bien. Como despega bien, pues me vengo al campo a injertar. Yo comento esto porque este injerto es muy interesante a la hora de hacer el injerto, porque podemos ampliar el rango de injerto, pues desde que empieza a linificar la madera del porta injerto, pues hasta que ya termina la temporada de injerto. Porque cuando se nos gasta la vareta de la nevera, ya podemos coger varetas que ya están, digamos, maduras. Que la vareta empieza a estar madura, pues cuando la yema ya empieza a pintar con los cafés, así empieza ya a apagarse un color ya de que está bien linificada y bien madura. Pues bueno, yo creo que la explicación es muy correcta y con esta pequeña explicación podemos introducirnos a lo que es la frigoconservación. Aquí ya estáis viendo que la finca se ha labrado, luego tendré que dar unos pasos de desbrozadora alrededor de la planta, pero ahora estamos pues con lo que más me duele a mí, el entutorado no es que me duela, pero el realce de la planta sí que me escuece, porque hay que limpiarle todas las ramas que van hasta la altura que queremos y aquí la altura se ha decidido pues un 30% de mi parte, que yo quería la planta más baja y un 60% por el propietario. Entonces, yo me hubiera gustado empezar el vaso desde la cintura para arriba, pero aquí se ha decidido al final pues que la vamos a hacer desde el cuello a la frente. Entonces, pues mucha planta que tenía ya casi la cru hecha, como esta podría ser que se le podría haber dejado a esta altura, una altura más o menos del ombligo, pues se ha pelado, como veis, con el grosor que ya tiene y se la ha dejado pues para que siga tirando para arriba, que lo vamos a hacer. Y ya por el año que viene en alguna haremos la cruz y este año pues también nos ha dado mucha, no mucha, sino un 3 o un 4% para hacerle la cruz ya este año. Bueno, pues vamos a proceder al injerto y así mismo, pues como siempre os recomiendo el canal, el que no me quiera seguir, que no me siga y el que quiera pues ya sabe que aquí tiene un amigo y un socio como aquel que dice, para cualquier dudilla que tenga. Bueno, pues como siempre, un saludo a todos y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias por ver el video!